Visitaremos en próximos capítulos asentamientos humanos como el de Nueva Floresta, donde los colonos se enfrentan a diario a las consecuencias de habitar una selva rota y ultrajada. Sabremos por dónde y por qué se desangra la selva de nuestros mayores. Viajaremos al centro del volcán amazónico y descubriremos juntos los motivos de tanta destrucción desde que Europa se instaló en tierra del Brasil, la provincia de Santa Cruz, como así era conocida. A pesar de su inabarcable geografía, no podemos negar que el Amazonas es un gigante herido que se debilita cada año a mayor velocidad de la que puedan asumir nuestro corazón y nuestro bolsillo. Las industrias madereras rapiñan casi siempre desde la ilegalidad, un recurso natural para el que ya no hay retorno, y unos cuantos vacían las arcas del Estado, malgastando una naturaleza que no sólo pertenece a los brasileños. No cabe duda, cualquier enfermedad en estas selvas presentará síntomas inequívocos en el resto de la Tierra. Conoceremos a otros enfermos, aquejados de una epidemia cíclica, la fiebre del oro. Una aventura humana cargada de veneno, romanticismo y desilusión, y que mueve en la Amazonia la voluntad de miles de brasileños. Los garimpeiros son herencia directa de los primeros descubridores que buscaban el dorado. El año 2000 fue el año del quinto centenario, el tiempo del calendario ambiguo, ese que sólo cuenta para los que vencieron. El 23 de abril de 1500, Pedro Álvarez Cabral desembarcó al sur de Bahía, fortuitamente, cuando iba hacia Calcuta. Abrió los ojos de Occidente ante el gran país, olvidando que aquel nuevo mundo ya tenía huéspedes. En Brasilia, bajo uno de los relojes que conmemoran el quinto centenario de la llegada de los portugueses a Brasil, se han reunido algunos de los líderes indígenas más importantes. Su pensamiento y su palabra merecen ser escuchados. Nosotros éramos, en 1500, aproximadamente 5 millones de indios, y hoy somos más o menos 300.000. Este reloj marca la conmemoración de los cinco siglos de contacto con los blancos. Particularmente, nosotros no tenemos nada que conmemorar. A fin de cuentas, este progreso, estas ciudades maravillosas, la nación de Brasil, fueron construidos sobre el sacrificio nuestro, sobre la sangre de los indios que vivían aquí cuando llegó el hombre blanco. Así que Brasil podrá ser un país mejor cuando acepte esas minorías y vea esas diferencias culturales como una cosa riquísima, como una cosa que puede contribuir mucho para los destinos, no solo de Brasil, sino de toda la humanidad en los próximos siglos, en los próximos milenios. Dos de cada tres indios brasileños viven en las reservas indígenas de la Amazonia. Son 170.000 personas que ocupan un territorio equivalente a casi tres veces el de Alemania. Mucha tierra según los que están en su contra y también mucha para los que cada día tienen que desplazarse a la orilla. Según la Constitución, los pueblos indígenas del Brasil tienen las mismas oportunidades de subirse al carro de la modernidad que el resto de los brasileños. En el siglo XXI muchos indígenas se mueven por la selva en autobús. Aunque al asfalto le queden aún algunos siglos por llegar, el camino del futuro está plagado de socavones. Hay muchas formas de acabar con un pueblo y el hombre blanco lo ha intentado todo. Siempre ha habido búfalos vil dispuestos a la limpieza étnica. Uno de los capítulos de esta serie desvelará una de las más crueles técnicas genocidas, basada sencillamente en hacerle la vida imposible a un grupo indígena para que opte por el suicidio. En esta caja fuerte del Museo Goeldi está guardado un precioso pedazo de la historia humana del Brasil. Una punta de flecha de cuarzo que hace 9.000 años talló un cazador amazónico. Ni Colón ni Cabral habían nacido entonces. Lo verdaderamente impresionante es ver a otros indios hoy afilando también sus flechas. Una realidad tan contundente como la del poder económico del gigante brasileño. El paleolítico en plena era espacial. Hemos convivido con ellos, con los aislados, los indígenas amazónicos para los que los últimos 500 años sencillamente no han existido. ellos no son pobrecitos. Lo que están viendo aquí es lo que ellos necesitan para vivir. Los indios no son miserables. Quien no conoce a estos pueblos indígenas llega aquí y dice ¡Dios mío, qué pobres son! ¡Dios mío, qué miserables son! ¿Porque no tienen coche? ¿Porque no tienen televisión? Eso no tiene nada que ver con su vida. Ellos son felices así. Y esa es la felicidad que debe ser preservada. Hasta el momento en que haya un contacto. Y ese contacto ha de estar hecho por la FUNAI. Porque el gobierno es responsable. El gobierno es responsable de la vida y la muerte de estos pueblos y del estado de pureza en que están. Algunos episodios nos acercarán al sentimiento profundo de los que les protegen no sin trabajo duro. Como esta persona a la que acaban de conocer Sidney Posuelo director del departamento de indios isolados de la FUNAI. Como a todos los niños del mundo llora cuando su madre le lava. El Brasil de la samba al fútbol y la Fórmula 1 es el solar intenso en el que aún permanecen en etnias aisladas. Pueblos indiferentes a nuestras paranoias. Conoceremos sus gustos y sus costumbres. Les veremos comunicarse con la madre tierra como a nadie y hacer su vida tranquilamente con la dignidad de quien está en su sitio. Y los Zóelos Tani son los dueños del mundo seres humanos a los que no les dejará indiferentes conocer. La gran esperanza en un planeta amazónico que aún guarda fuertes dosis de pureza. La de los Zóelos será su última llamada. En el año 2000 Brasil celebró el quinto centenario de la llegada de los portugueses a su territorio. Pero mil años antes este señor ya estaba aquí. Es un cráneo encontrado en la isla de Marallón la desembocadura del río del río Amazonas. Un cráneo que está pintado de rojo que forma parte de un ritual funerario que nos habla de un pueblo sofisticado y civilizado. A lo largo de este programa hemos visto como el río Amazonas está acompañado por el hombre desde hace ya miles de años. Esperamos que se apunten como nosotros a esta aventura preciosa por el planeta amazónico. Planeta habitado ya decimos mucho antes de la existencia de Shakespeare. Ser o no ser. La vida es una chile! Gracias por ver el video. Si se sienten atraídos por la llamada de la Amazonia, aquí les estaremos esperando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.